Por más de 20 minutos y pasadas las 8 de la noche, hora local de Santo Domingo, el líder de la delegación de la mesa de diálogo del gobierno de Venezuela, el ex vicepresidente Jorge Rodríguez, ofreció una conferencia de prensa en la Cancillería Dominicana, en donde acusó a la oposición venezolana de no actuar como adultos y de tener excusas fútiles por su ausencia en la que sería la quinta ronda de negociaciones en República Dominicana. La jornada de este jueves fue un acuerdo logrado la semana pasada y anunciada por el presidente del país anfitrión, Danilo Medina. Rodríguez se mostró sorprendido por la renuncia al diálogo de una fracción de la oposición, luego que, según explicó, se reuniera el pasado miércoles en el Hotel Imperial de Caracas, en donde habían conseguido avanzar en las diferencias de ambos bloques. El funcionario también mostró un supuesto borrador con los acuerdos conseguidos, que dijo incluyen la autorización de un grupo amplio de observadores internacionales para las próximas elecciones presidenciales, la solución a la crisis de alimentos y medicinas, además de algunos puntos sobre la participación de la Comisión de la Verdad. Rodríguez, quien se encontraba acompañado de Delsi Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, dijo que la oposición cedió a la presión de gobiernos como el del presidente Donald Trump, Mariano Rajoy y Juan Manuel Santos para que renuncien al diálogo. También negó que la ubicación del policía disidente Óscar Pérez, asesinado durante un operativo policial, se hubiera filtrado como parte de la pasada ronda de negociaciones en Santo Domingo, realizada la semana pasada. La oposición, por su parte, aseguró que la falta de cancilleres, el asesinato de los policías disidentes, incluyendo a Pérez, y la falta de compromisos por parte del gobierno de Nicolás Maduro, fueron las razones por las que renunciaron a participar de este diálogo. Ninguna de las partes involucradas ofreció una nueva fecha para continuar con este acercamiento que buscaba resolver y aliviar la crisis venezolana. Desde Santo Domingo, República Dominicana, Gesell Tobías, Voz de América.